Ni ellos se entienden. Carlos Ocarín, conflé con agua, escribe. ¿Están tratando de comer conflé con agua? Nada como el tiempo... Filósofo el tipo, yo. Párate, Coquito. Nada como el tiempo para poner las cosas en su lugar. Son muy evidentes aquellos que ayer llamaban a primarias y de un día para otro dicen que ya no participarán. Se le ven las costuras. La primaria del 22 de octubre, nadie las detiene. Dice esto este caballero el primero de junio. Como de aquí no somos escaparate nadie, le responde a alguien desde la oposición. David Uzcategui. Responde. Primarias. Tú. En serio. Es contra este. Recuerden que este era candidato o precandidato en Miranda y Uzcategui también era precandidato por la oposición. El proponente de las encuestas telefónicas. Y hace dos años ¿por qué no fuiste a primaria? Le pregunta de Uzcategui a conflé con agua. Se perdió Miranda por eso. Pero bueno, así es la oposición. Un día quieren una cosa y un día quieren otra o hacen otra. Lo que hace para ellos era una moda. No vote, no vote. Ahora nadie se quiere acordar de eso. Nadie llamó a no votar de la oposición. Ninguno de ellos lo asume. Ninguno de ellos lo asume. Es como en el año 2005, que tampoco fueron. Se retiraron. De la elección a la asamblea. Después, como a los 10 años, Ramos Alú dijo que lo había hecho en un acto en Chacao. Porque los habían obligado los dueños de los medios. Porque los dueños de los medios los obligaron. Lo dijo Ramos Alú en un acto. Que había sido una equivocación, pero que no era culpa de ellos, sino de los dueños de los medios. Y ellos lo que hicieron fue cumplir. David Uzcate le responde con flédez con agua. Venezuela, monitoreamos. Freddy Superlandro, considera que tendría que haber candidato de consenso si el TCJ impide la primaria. El TCJ no está impidiendo nada. O el CN no está impidiendo nada. La primaria es un problema de ustedes. Yo, de verdad, estaba pegado a los santos de que fuera con cajita. Con papelito. Si es que va a haber, porque nada de esto, o sea, el hecho que hayan dicho, anunciado que es con el CNE, no indica que ya las primarias están listas, ¿ves? Venezuela, polianalítica. Andrés Caleca, postulará su nombre como candidato presidencial para las primarias. Ya presentó a sus representantes ante la Comisión Nacional de Primaria. ¿Quién dijo eso aquí antes que todo el mundo? Hermaso, dijeron a la furgada. Sin truco, ni maña. El mazo no engaña. Yo lo dije aquí. ¿Por qué es que uno les ve la cara? Mira. Uno no es que es experto en, por Dios, nada de eso. Somos todos, todos, todos aprendemos algo todos los días. Pero no les ve la cara, les ve los ojos, les ve sus, ¿cómo se llaman? Sus actitudes. Y saben por dónde van. Yo no me he pegado aquí con ninguno de los que dije. Con ninguno. Con ninguno. Por ejemplo, Carlos Ocarí, con flecón agua, está cazando a Capriles. Porque como Capriles, mira Capriles, te voy a decir algo. A mí no me sigas mandando gente que quieren hablar conmigo. No me sigas mandando. No, 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 no. No, 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 no. Que ya basta, que los deje tranquilos. Sí, estoy obsesionado con él. Una obsesión. No me mandes más gente, hermano. Yo no tengo nada que ver con tu inhabilitación. Tú eres un pillo, un ladrón, te robaste unos reales, estás inhabilitado por 15 años. Así, eso es sencillo. Ahora, yo sé que tú andas como loco negociando, trataste de negociar sigo, trataste de negociar un montón de cosas. No me estén mandando mensajes, hermano. Yo sé que a ti te cuentan el mazo que tú no lo ves, solo te lo cuentan. Pero no es por obsesión ni nada. Nada de eso. No me mandes más gente, en resumo. Entonces, Andrés Caleca, candidato. Polianalítica. La Comisión Nacional de Primaria decidió desarrollar el proceso electoral del 22 de octubre con la asistencia del CNI con Cactahueya. ¿Quién dijo eso? ¿Primerito? El mazo, papá. Búsquenlo si quieren. Búsquenlo. Y cuando yo lo dije, todos saltaron. Mentira, eso es mentira, ¿qué vas a ver Dios? Yo no sé nada de eso. En verdad, yo no sé nada. Yo soy un suertudo pegándolo. Dígame qué número va a salir mañana y yo se lo digo. Si quieres jugarse un numerito, va. Entonces, resulta que el CNI, la Comisión de Primaria lo anunció. ¿Qué va a hacer María Corina? No lo sé. ¿Qué va a hacer Andrés Velázquez? No lo sé. ¿Qué va a hacer mi candidata Jennifer Delsa Solórzano? Yo lo sé, pero no lo puedo decir, tiene que decirlo ella. Y dice Polianalítica, ¿qué decisión irá a tomar María Corina Machado? Me están obligando a transitar una ruta que no quiero. Les voy a ganar igual, porque yo voy hasta el final. Anótenla. 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 Númeral. María... ¿Qué? La ampira, ¿va? Númeral. Las calles son... El pueblo. De María Corina. Nada, que calle nada. María Corina Machado, hay que privatizar PDVSA. Agarren ese trompo en la uña. Dice la señora que no solo hay que privatizar PDVSA. Hay que privatizar todas las industrias, dijo. Hay que privatizar el agua, hasta el agua de lluvia. No se ríen, no se ríen. En Bolivia el neoliberalismo privatizó el agua de lluvia. En Cochabamba. Y si alguien agarraba el agua de lluvia, escuchen esto. En su casa, en un tambor, le podían quitar su casa. No nos ríamos, de verdad. Ellos privatizan el agua. Ellos privatizan, si pudieran, mira, privatizarían el aire que respiramos. Bueno, no sabemos. A lo menos se le ocurre a esta señora que está inteligente. Esas cosas. Pero ella ya está dispuesta a privatizar PDVSA. Númeral. Las calles son... El pueblo. Andrés Velázquez. Voy a insistir. La primaria en manos del CNE disminuirá el número de participantes. La primaria es una política de reto, de desafío a la dictadura. ¿En qué? Por tanto, es un contrasentido ponerla en manos de Maduro. Enfermito. Luego no salgan a llorar por todas las consecuencias que ello implica. La pregunta es, Andrés Velázquez, ¿qué vas a hacer tú después de que late tanta bolsería? A ver. Si hay platica, tú participas. Eso yo lo sé. Si te dan plata. Si te pones bravo es que no te han dado plata. ¿Ah? Tu pariente. ¿Ah? Parientes. Tal cual. Diario tal cual. Comando de Machado. Critica que comisión de primaria no explique cómo participaría el CNE. Bueno, ya explicaron. El lunes salieron diciendo. Y María Corina no ha dicho ni pío. Ni pío ha dicho. Monitoreamos. Capriles. Para que la elección de 2024 sea legítima, no puede haber inhabilitado. Este es lo que le gusta es la papa pelada y que le muevan la quijada también. Qué mantequilla, papá. Roba, roba y roba, pero no me puedes inhabilitar. Porque si me inhabilitas, me pongo a llorar porque yo soy hijo de papi y mami. No me sigas mandando gente, Capriles. Te lo agradezco. Ellos creen que hay gente que a mí me conoce, ¿no? Y entonces, me mandan un mensaje. Y yo tengo que me viene y decir, mire, conmigo no cuenten. Conmigo no cuenten. Yo no sé por qué él me manda mensajes a mí. No sé por qué, ¿verdad? Yo estoy obsesionado con él, pero no es para tanto. ¿Verdad? No es para tanto. Polianalítica. Aquí está. Jesús María Casal ratificó que las primarias se harán con la asistencia del CNE y que se garantizará la protección de la identidad de los votantes. Las cactahuellas solo se utilizarán para evitar la usurpación de identidad, no para levantar listas, dice Jesús María Casal. ¿Convencerá con eso a María Corina? ¿Convencerá a Andrés Velázquez? De Elsa Jennifer, no digo nada porque eso me encargo yo aquí de comando de campaña. Eduardo Fernández. ¿Es necesario un consenso para unir? Por eso me notaron en un grupo, ese grupo sí es aburrido. No, este Eduardo Fernández. ¡Qué aburrimiento, Dios mío querido! No, 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 ¿ah? No, 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 no. Poner puñito y todo eso. Yo no sé dónde queda un puñito de eso en la... ¿Cómo se llama eso en...? ¿Cómo se llama eso? Un sticker. Poner un puñito así. ¿Es necesario un consenso? Me metieron en ese grupo. Estaban hablando, hay un tipo ahí bravo porque... porque no se pone de acuerdo la... la oposición y que van a perder otra vez con Maduro y que no sé qué, que tú, que tú, que yo, que yo, quién será quién. Y después él le dice, sí, es verdad, estoy de acuerdo. Vamos a hablar verdad y le hace así. Es necesario un consenso... Pero muy aburrido, eso es muy aburrido. El único que falta ahí es Ramón Guillermo Beledo para salirme. Ahí sí verá que voy a decir, me salgo de grupo. Es necesario un consenso para unir al país. En torno a un plan de país, cerrando filas, posteriormente al lado de un candidato que conjugue tres verbos. Ganar, cobrar el triunfo y gobernar. ¿Usted escuchó la canción de... cómo se llama de... de... ¿Cómo se llama? Shakira, ¿qué se llama ella? Que dice... que ella factura. Claro, le da pena decir facturar, ¿eh? Porque va a decir que lo sacó de la canción. Dice, así es María Corina. María Corina dice, voy a cobrar. Porque le da pena decir que va a facturar. Para que no digan que es Shakira. Ah, como Caprile, que no le da pena nada de eso. Se copia la campaña de cualquiera que está en el mundo. Y ahora se copió la de Petro. Pues tiene plata para pagarla, güey. ¿De dónde sacarán los reales? Vladimir Villegas TV. María Beatriz Martínez. Ah, esta no es la roba teléfono, ¿sí, verdad? Nosotros queremos unas buenas primarias. Y si para unas buenas primarias, la comisión de primarias, considera que tiene que tener el respaldo técnico del CNE, por supuesto que lo vamos a respaldar. Dice María Beatriz Martínez, mientras las víctimas del robo de celulares le dicen que devuelva los teléfonos. BPLTV. Voy a acabar con esa huachafita, que jamás y nunca ha tenido interés alguno. Ni derrotar a Chávez, ni derrotar a Maduro. Expresó Bernabé Gutiérrez del Partido de Acción Democrática. Así es que se gobierna, Bernabé. No me madres gallos, ¿ah? Ponga orden ahí. Ponga orden. Ponga orden. Número. Las calles son... El pueblo. El pueblo. 20 Venezuela. María Corina desde Coro. Ellos están dispuestos a todos. Y nosotros también. Pero a ellos nos mueve el odio. A nosotros nos mueve el odio según ellas. Y a nosotros la fuerza, la verdad, la dignidad y el amor. Ahora es el amor que lo mueve. Puerto Kumarevo. Cuando le presenten una foto así. Pidan siempre la foto de arriba. Pidan esta foto. Esta es la que hay que pedir. No pidan más fotos. Aquí está la tarima. Y aquí está la gente que reúne. Un llenazo. Pero si usted toma la foto así. Ve a un gentío. Pero esta es la foto que vale. Esta es la foto que vale. Igual este es un desastrico, ¿no? Fíjate, ¿ves? Coincide. Aquí está esta... No se llama esto que ven en el medio de la calle. Ajá. Y mira aquí la isla. Y aquí está, ¿ves? Es la foto. La misma foto. Pero tomada desde arriba. Pero ella... Me extraña que ella diga que la mueve el amor. Que la mueve... ¿Qué más? Lo que la mueve aquí... La ternura. La verdad y la dignidad. Y la fuerza. Y que a nosotros nos mueve el odio. A nosotros nos mueve el odio. Porque nosotros somos los que hemos quemado gente viva. Nosotros somos los que tenemos 23 años de frustraciones, de fracaso contra el chavismo. 24 ya. Y los que les faltan. Nosotros somos los que hemos pedido invasiones contra nuestro propio pueblo. Pero a nosotros nos mueve el odio. Porque al final no terminan de ser auténticos. Mire, a mí mi compadre Franceschi me pasó un video hoy que ese sí es calidad, oye. No sé si tiene con qué ese video de Franceschi. Con eso hay que darle un bono. Un bono de eficiencia, ¿será? Un tremendo video me mandó esta semana. La mueve el amor, cara. Delegación de la plataforma unitaria. Negociación de la plataforma unitaria es la pupúa. Guanipa. Guanipa. Se la toma. Guampero, anís y de todo. Es urgente retomar el proceso de negociación en México para promover acuerdos a favor de todos los venezolanos. ¿Cuál es el acuerdo? Capriles que quiere que lo habiliten y él quiere llevar eso a México y está desesperadito. Entonces Capriles le manda a Guanipa. Pero como lo hicieron mal la vez pasada y lo dejaron en evidencia, ahora Guanipa se aprovecha la situación. Fíjense que Capriles no ha vuelto a hablar de eso. Para seguir jorungándole la llaga a... Jorungándole la llaga. ¿Suena bien eso? La herida. A Capriles. Avanzada progresista. Diputado Luis A. Romero. En APE estamos trabajando junto a otros factores para presentar al país una nueva coalición. Ajá. Tanto de partidos como de sectores sociales e individualidades. Un espacio para recrear la política. Son 22 años de fracaso. Usted por lo menos está asumiendo que son 22, son 24. ¿Viste? Es tiempo de avanzar, dice Luis A. Romero. Estalen González. El apoyo de la comunidad internacional y el trabajo de todos los venezolanos en pro de la reconstrucción del país son clave para que logremos acuerdos que nos permitan celebrar elecciones libres. Yo llegué un día a equivocarme pensando que Stalin era inteligente, ¿vale? De verdad, me equivoqué con él. Me equivoqué, pues. Me equivoqué con los dos. Es que eso podía ser un hombre. Me equivoqué. Yo le decía, no, no, Stalin es uno de los más seriositos. Bueno, sigue siendo serio, pero bueno. La inteligencia no es su fuerte, es lo que quiero decir. Anda con Capriles. ¿Cómo vas a tener balanda con Capriles? Lánzate tú el candidato. Y das el salto de una vez. Monitoreamos. Delsa Jennifer Solórzano. Afirmó estar preparada para la transición. Tenemos cinco años trabajando en ese tema. Ve, ella lo que tiene son cinco años. Ella no tiene la culpa de todo lo que ha pasado. En la oposición, cinco años nada más. Es lo que duró una carrera para ser presidente. Porque ella está estudiando también. Numeral. Las calles son... El pueblo. Ratael Poleo. Dice. Superlano ha tenido el valor cívico de transparentar la realidad. El valor cívico de transparentar la realidad. Lo encontraron en un hotel fundido hasta el alma. Se murió hasta un primo del drogado. Pero ese es transparentar la realidad, según Ratael Poleo. Ningún aspirante de la oposición tiene, él solo, votos para derrotar a Maduro. Unidad o estamos perdidos. Mi candidato, aquel que una, dice Rafael Poleo. Ratael Poleo, perdón. Monitoreamos. Yongo y Cochea. La actitud de PJ se parece mucho a lo que el chavismo ha hecho. Confundir el partido con el gobierno y el Estado. Pero ¿cómo es eso si PJ no es gobierno en nada? Ni va a ser gobierno en este país. Y no nos compare con esta gente. Te lo agradezco, John. Eso ofende que nos comparen con Primera Justicia. Chauceros de la derecha. Gustavo Alegrec. Numeral Venezuela. Pregunta. ¿Cómo se financia hoy Juan Guaidó? Respuesta. Soy ingeniero. Pero no trabaja de ingeniero. Salí sin nada. Y me levanté. Claridad. ¿Recibe usted fondos de gobierno extranjero? Sería ilegal. ¿De qué vive? Tengo algunas ofertas. Para vivir. Entonces la respuesta de un irresponsable. La respuesta de un chulo. De un pillo. Que se robó la plata de los venezolanos. Y se va ahora a darse la gran vida. En Estados Unidos y en Europa. Es el ejemplo de su líder, pues, Leopoldo López.